hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review acerca de uno de mis juguetes de transformers y ahora voy a revisar otro más de la línea transformers de las naves la última película que se estrenó el año pasado y bueno ahora en esta ocasión el turno es para transformers de last night premier edition drift clase deluxe bueno aquí podemos ver esta hermosa figura drift tal cual le dije este es este es el samurai autobot que como sabemos para transformers de last night cambia de modo alterno recordemos que en age of extinction su primera aparición era un bugatti beirón color azul ahora esta vez el modo alterno es otro otro modelo de otra marca y bueno el modo alterno de este drift es un auto deportivo mercedes benz amg gtr y como podrán darse cuenta es un vehículo licenciado bueno ahí podemos ver claramente que está que tiene en la en la parrilla frontal incrustado el logo de la marca alemana mercedes benz perteneciente al grupo daimler y bueno también se ve en la parte trasera pero sin pintura y se ve un y se nota un poco en los en la parte central de los taparruedas y bueno como podrán ver el color que está presente en la figura es el color negro con detalles de unas líneas de unas rayas por debajo de color rojo y bueno podemos ver además que los taparruedas también son de color rojo la goma de las mismas ruedas son de color negro bueno podemos ver que son azul claro las luces son quiero decir son celeste claro las luces delanteras bueno también podemos ver su spoiler en alerón trasero como quieran decirle acá atrás lamentablemente los detalles de la parte trasera ni las luces ni ni nada de acá tiene pintura ni tampoco los tubos escapes tampoco tiene tiene la patente con con leyenda podemos ver ahí la tapa el depósito de gasolina podemos ver sus espejos retrovisores su limpia para brisa su toma de aire acá en el capó podemos ver también el símbolo autobot en color plateado muy 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 bonito además las ruedas se deslizan perfectamente y ahora vamos a hacer un comparativo de tamaño aquí con otra figura de la misma línea con barricade bueno voy a subir un poco la cámara voy a subirla un poco más y aquí podemos verlo son casi del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar porque ambos son clase deluxe y bueno ahora sin más que decir vamos a proceder a lo que es la transformación bueno lo primero vamos a sacarle de lo que es la parte de bajo de debajo del vehículo vamos a sacar sus espadas y bueno ahora vamos a abrir acá y vamos a sacar sus vamos a sacar aquí sus espadas sus otras espadas estas son más pequeñas y bueno lo primero vamos a desprender estas secciones del las secciones delantera o sea laterales del vehículo ahora vamos a esta parte de la parte delantera del auto ahora todo esto todo lo que es la parte del capó va queda así ahora desunimos lo que es la parte frontal y estos paneles de donde están las ruedas delanteras se van hacia atrás sacamos lo que son los pies bueno ahí claramente podemos ver la cara de drift y bueno ahora vamos a desprender la parte trasera del auto y esto se gira esta mitad de la parte de arriba del auto se gira que quede de esa manera ahora estos paneles de acá quedan así y eso forma en sus brazos sacamos los brazos ahora vamos a hacer unos últimos ajustes que quede perfecto y bueno y ahí tenemos damas y caballeros a drift de transformers de last night completamente transformado y bueno para un pequeño detalle bueno ahí pueden ver la cara la cara de drift ahí la tienen de nuevo totalmente dorada la cara y podemos ver que el logo de mercedes fans también está en el pecho de su en el pecho de su modo robot y bueno ahora vamos a ponerle sus espadas en cada una de sus manos que hay una aquí hay otra ahora vamos a ponerle sus otras espadas de repuesto acá acá en la parte en la espalda y bueno ahí está completo amigos y amigas y bueno ups se me desalineó está así así queda perfecta bueno y ahora vamos a hacer un último comparativo aquí está con otra figura de la misma línea por ejemplo aquí está con berserker bueno como podrán ver ambos son clase deluxe por la estatura de los hombros como ustedes pueden apreciar y bueno bueno la figura 100% recomendable de hecho este drift es mucho mejor que el drift de Age of Extinction de hecho antes iba a comprar el de Age of Extinction pero al final no me convenció nunca pero cuando ahora que compré este drift no no voy a querer finalmente al de Age of Extinction y y y me conformaría 100% con este bueno este me costó 29.990 lo compré en una juguetería especializada acá en Santiago y bueno eh me ha gustado mucho desde la primera vez que la vi y bueno espero ahora tener más figuras de The Last Knight y me gustaría conseguir voy a conseguir alguna alguna otra cuando sea la ocasión y tenga dinero y bueno eh eso es lo que quería decirle amigos y 100% recomendable búsquenla en cualquier eh multitienda o juguetería especializada o en el Persa Bio Bio donde quieran y bueno con esto me despido adiós acuérdense comentar pinchar me gusta y suscribirse cuando lo vean adiós camifuera chao